El expresidente boliviano Evo Morales ha sugerido que el reciente intento de golpe de Estado en Bolivia fue una acción orquestada por el propio presidente Luis Arce con el objetivo de victimizarse políticamente. Morales expresó su sospecha sobre el incidente, que tuvo lugar la semana pasada y que resultó en varios arrestos y enfrentamientos en las calles de La Paz. ¿Qué clase de golpe será pues? Y empieza el golpe, ministros felices paseando en la Plaza Murillo, tocando tanquetas, un golpe de Estado con cero heridos, cero disparos, cero muertos, afirmó el exmandatario. También dijo que sospecha que la movilización militar fue planificada por el presidente para hacerse de prestigio y luego victimizarse con lágrimas de cocodrilo. Las autoridades han capturado a 21 militares activos, en retiro y civiles, presuntamente vinculados con la intentona golpista. Entre los detenidos están los tres máximos excomandantes de las Fuerzas Armadas, incluido el general Juan José Zúñiga, exjefe del ejército, señalado de ser el líder del golpe de Estado.